Yo soy de Lombial y un río, en la cuna de un roma, de familia con aromas, a tierra, cabazos y fríos. Soy de un paraje con brillo, donde mi infancia surgí, y cuando después partí a la ciudad y la trampa, me fui cayendo, mi abuelo habló con Martín, supo la gran aventura, supo la estación más triste, supo el dolor que se dice de retención la cintura, supo la traición más dura, supo el silencio, el rumor, luego el murmullo, el clamor, y así supo del ausilio, y del último estallido, mi abuelo, supo el amor. Así lo sé, porque quiero olvidarme en tu misma cosa, sin moración y sin roca, hueso, 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 viajero, lo sé, como el aguacero sabe que acaba en la orilla, lo sé, como sé su tilla, su cuchillo, su manzada, y tu corona negada, cual sé también tu rodilla. No te vivo mucho, donde mi infancia murió lo siento como un puño su vía, events en muchos años como un giro al imiador. Mi abuelo habló, mi abuelo habló, mi abuelo habló, mi abuelo habló, como a ti. Lo hemos reunido, mi abuelo habló, mi abuelo habló, mi abuelo habló, mi abuelo habló, mi abuelo habló. Toda la juventud siempre empezó la, las nuevas oleadas de jóvenes. La jornada viene con un espíritu muy hermoso, muy dialista, muy necesitado de grandes cosas, de hacer... Nadie es más alejado que un joven, entre otras cosas porque nadie tiene que perderse un joven, no tiene nada, nada más que tiene sus ideales, sus deseos de libertad, sus deseos de hacer justicia, de que las cosas sean correctamente, eso sucede siempre. Entonces muchas veces los jóvenes lo que se desalientan y se descarrían porque... porque se desengañan, pienso yo, porque no creen en determinadas cosas, no creen en determinadas hipocresías. Los jóvenes son anti-hipócritas por naturaleza. Y entonces, bueno, pues los jóvenes lo que más necesitan y lo que más quieren y lo que más querrían son grandes ejemplos en que apoyar su actitud. Buenos ejemplos, buenas ideas, buenas causas por la felicidad. Por eso también, acá en la canción esta, hablo de que... Pidiendo... Pidiendo... A que defienda a mi ciudad, su ejemplo. Pidiendo... Música su sombra brillador de la tibia mayor que la que tiene en las razones por mi tanto depreso como el sueño el que sigo se ve como un vestido porque adelanto tanto a lo que falta tanto no tanto lo que no perdono con el cuerpo con el llame aunque la pareja contigo con el hombre entero de ciencia muerta en la medida en que han ido pasando los años la presencia del sueño es como imborrable y un poco que se va enriqueciendo y se va matizando en la conciencia de uno en la medida en que las circunstancias cada año que transcurre va siendo novedosa y va aportando elementos nuevos a la vida una de las cosas que siempre me dice desde hace muchos años cuando piense en que es el pesar no solamente por su perdida sino porque no estés en estos momentos entre nosotros porque cuánto ayudaría su visión, su pensamiento, audacia en estos momentos y creo que fue fundamental que toda esa épica de que se viera también en los momentos en que yo me estaba haciendo hombre en que la gente de mi generación nos estábamos haciendo hombres éramos adolescentes y los adolescentes están ávidos siempre y por todo esto la el ejemplo, la figura del ser es tan importante en mi generación no solamente por haberme inspirado a hacer cosas que no hubiera hecho como eso de irme a la guerra al internacionalismo sino también me ayudó mucho a a apuntalar mis convicciones en la otra guerra en esta guerra en esta guerra de la canción de las ideas con nosotros es que ni 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 La medicina descalza, la más insuficiente, la de remediar la mente. La demencia falta, no sueña cuando engaña, cual pollo de la propia extraña. Hay una pila de canciones, déjame decirte. Mira, está La Era, está Fuxil, está América Tablo del Neste. La Oveja Negra, yo la hice pensando. ¿Sabes cuál es? La Oveja Negra, la Oveja Negra. La Oveja Negra, la Oveja Negra. La Oveja Negra, la Oveja Negra, la Oveja Negra. Está América pensando en Cuba también. La Oveja Negra, la Oveja Negra, la Oveja Negra, la Oveja Negra. La Oveja Negra. Este ya no solo es internacionalismo, es propiamente como su antitulo convierte en leyenda y en una especie de fantasma reductor, quizás un poco a la usanza del fantasma que recorre Europa. Una cosa así quizás fue esa idea de que los hombres lo alcan y lo levanten. Fue después de mi primer viaje que hice en esa época, cuando repite la canción que hice, fue esa, que se llama América, te hablo de Ernesto. Y me acuerdo que estaba decorado el estadio con, y esto fue lo que me inspiró la canción, con grandes, no fotos, sino retratos de los próceres de América. Así que, sí, no, eran retratos grandes de los próceres americanos. Estaban todos y no estaban aquí. Y por eso, la canción termina diciendo que, aunque te escondan el rostro, aunque te tapen la cara, tu nombre llegará a tu fantasma, bien retratado en las balas. El año pasado, hice otra canción, y fue a propósito de un don aniversario. El año pasado, hice otra canción, y fue a propósito de un don Меня, son de alberá. Mundo de acuerdo, donde ha sido. Ando a la espera, siempre de cuantos, ando paciente hasta el espaldón Ando a la espera, siempre de cuantos, ando paciente hasta el espaldón Ando a la espera, siempre de cuantos, ando paciente hasta el espaldón Por tus sueños, el oro te ha agobado el sueño Hombre, hay pocos, solo uno supo, que deben ser y años dicen ricos Hombre, hay pocos, solo uno supo, que deben ser y años dicen ricos Hombre, hay pocos, y a la espera, siempre de cuantos, y a la espera Hombre, hay pocos, y a la espera, siempre de cuantos, y a la espera Te estoy hablando de la que, en la que Cheta, más directamente Estuvo presente en la, en el acto de la composición Pero hay muchas otras donde está, donde está sucediendo Hombre, así me tengo Un poco de piedad Un poco de piedad Un poco de piedad Y un poco más allá, se vea Un poco de piedad Un poco más allá, se vea Del número inicial al incontable Desde la tumba hasta la superficie Estarás brevemente tan modificable En la medida en que me han ido pasando los años Yo he procurado no perder la óptica del niño La mirada asombrada La sorpresa La maravilla La capacidad de maravillarse ante las cosas Yo creo que Si algún día pierdo eso Voy a perder las canciones Los jóvenes están tan cerca de la niña Vienen de ellos Y como yo intento que la niña no me abandone Pues yo pienso que por eso se identifican con Con lo que yo canto Debe ser que porque le he cantado Porque le he cantado Porque he hablado muchas veces Y siempre lo menciono Debe ser porque alguna vez quise parecerme a él Esto Es el por qué le he cantado fundamentalmente Le he cantado mucho, he hablado mucho de él Un hombre que actuaba como pensaba Conseguir eso es difícil en la vida Es muy difícil Hay que ser muy hombre para él Y en el canto alado De fiebre ser Un hombre que no me abandone Y en el canto alado De la ansia De un mutilado Curiosamente ha beso Este corazón travieso Vuelve, vuelve tu muerte Ya no te respiro, tu fuerte Vuelve, vuelve tu muerte Vuelve tu destino Y hay muchas puertas del camino Vuelve tu muerte Un sorbellino en el suelo Y una gran mira que sube Un bar de voz de tristeza Un bar de voz de tristeza Un aguacero de venganza Y cuando el café parezca Muestra esperanza Y me dijeran si de un deseo de vos Preferiría un trago de nuevo Que se llevará lo peor Y no me dijeran si de un deseo de vos Un bar de voz de tristeza Un aguacero de venganza Y cuando el café parezca Y cuando el café parezca Yo voy a hacer mi pensamiento A repartir lo que me falta Pues lo que me falta Ya está hecho Ya está abrigado Ya está abrigado Yo voy a hacer mi pensamiento Yo voy a hacer mi pensamiento Para cerrar cuentas soñadas Yo voy a hacer mi pensamiento Le debo una canción A la sonrisa A la sonrisa de manantial Esa que salta Le debo una canción Hacen a la sonrisa Para que quede que estuvo cerca Hagaz la paga Le debo una canción A lo que supe A lo que supe y no pudo ser Más que el silencio Te debo una canción, una que ocupe La cantica de mortas, amor, de un juramento La cantica de mortas, amor, de un juramento Toda época fue pieza, de un rompecabezas Para subir la cuesta del gran reino animal Con una mano negra y otra blanca mortal Baja, bajando, el mayor con tu herida Mientras más mortaliza, pues más herida Baja, bajando, sobre una palma escrita Y a la distancia de un mayor resumen Yo no entendía la guía de mis naciones Yo decía, pero caballeros, aquí hay tantas cosas por hacer ¿Qué rayos tenemos que nosotros ir a hacer? Si aquí estamos tan patas arriba Que vamos a ir a enderezar a otro lado Tenemos que enderezarnos nosotros primero Ese fue mi primer pensamiento Cuando yo escuché aquella cosa De que estaban pidiendo voluntarios A mí no me pidieron la voluntariedad en ese momento Porque en ese momento se lo estaban pidiendo A los militantes del partido, a la juventud Yo no era militante del partido A los pecados que no gasté Los que no pude Por haber conocido a uno de los militantes Que fueron con C.A. a Bolivia Eso fue un factor que me conquistó En el sentido de haber De haber visto la sencillez de esos hombres Y luego ver cómo se convertían en leyendas En héroes Casi en semillosos Y me refiero especialmente a Bilbo Cuño A Vitario Cuño Que vivía mucho por la humildad donde yo estaba Y que siempre hacía mucho conmigo Porque yo cuando eso era dibujante Porque en esos momentos en los que él pasaba por ahí Eran los momentos Yo se hace cuenta después, ¿no? Eran los momentos en que se estaba entrenando Para... Para... Para ruido Le debo una canción Al compañero Al compañero de riesgo Al de la victoria Le debo una canción De canto nuevo Una bandera común Que huele con la historia Gracias a que el Che existió Pues me he atrevido a dar mi paso Que en otras circunstancias Difícilmente yo los hubiera dado Como... Cómo es irme a la guerra Cosas así, ¿no? La guerra necesaria Al internacionalismo Eh... Porque bueno Yo no soy ningún héroe Ni nada de eso Ni... Ni soy belicoso Ni... Ni soy un guerrero Otro tipo de guerrero Pero no soy un hombre De ese tipo de armas Propiamente Le debo una canción A una bala A un proyectil Que debió esperarme En una selva Le debo una canción Desesperada Desesperada Por no poder Llegar a verla Cuando sucedió lo de Angola Fue la oportunidad De que muchos cubanos Que pensábamos Que sentíamos Que estábamos motivados Por aquello Eh... Ahí vimos la... Fue la oportunidad Para poder No sé Realizar ese... Esa especie de sueño Y a mí como a tantos otros Bueno pues Me sucedió lo mismo Nosotros queríamos Ir directamente al sur Porque todavía La mitad del país Estaba ocupado Por los sudafricanos Y podía estallar Eh... Las confrontaciones Los combates En cualquier momento Pero Tony O sea Tony Pérez Y Aldana Que iban para Cabinda Y habían ido con nosotros En el mismo vuelo No... No fueron a Cabinda Pobre del que pensó Pobre de toda aquella pensó El día más importante De su existencia Fue de tu muerte El papalote ¡Balotín! Giled Como si Lola Iunter Ti las experiencias más difíciles que viví en cabindas fueron la caída de determinados compañeros muy amargas muy tristes entre ellas la de cirugas yo también afectó muy especialmente porque la muerte anterior no habíamos estado juntos y habíamos conversado sobre la muerte habíamos conversado sobre lo que haríamos cuando la guerra terminara y si lo era un compañero que aunque era a usted o así muy tallado de pocas palabras era al mismo tiempo una persona muy amable muy sensible y a su forma de ser también muy afectuoso si caigo en el camino al cantar mi fusil y en sangre de su destino porque no debe morir y caigo en el camino como puede suceder que sigue el canto mi amigo cumpliendo con su deber en el camino al cantar mi fusil y en el camino al cantar mi fusil y en el camino al cantar mi fusil salimos de cabindas y a luanda hicimos un recorrido bastante amplio por el norte angolano volvimos a luanda y entonces tomamos el barco que sabíamos que se partía para el sur y nos fuimos cuando llegamos al sur ya ya llevábamos como dos meses en angola y ya un poco como que se sabía de nuestra actitud en general y de nuestra disposición de cambiar bueno las guitarras por lo posible en cualquier momento guárdate tu oración amigo viejo invoca a ser alejo que nos tiene mejor con muerte todas las cosas ciertas grabaron una puerta en el centro de abril con patria con patria se ha dibujado el nombre del alma de los hombres que no van a morir nadie se va a morir menos ahora que esa mujer sagrada inclina el señor no le debo una canción a las fronteras a las fronteras humanas no las del misterio le debo una canción a las fronteras humanas no las del misterio le debo una canción un poco nueva como la voz más elemental de los colegios bueno ahí el testamento yo la hice porque me iba a Angola entonces estaba con la manzacadera de la muerte y todo eso y entonces hice ridículo escribir un testamento que después tuve que cantar porque no pude ni romperlo ¿no? porque si lo va a hacer, me voy a la muerte y regresa bueno pues uno rompe el testamento pero en este caso como era una canción la tuve que cantar tremendo papel a ti a las entrevistas le debo una canción a lo imposible a la mujer a la estrella al sueño que nos lanza le debo una canción indestructible como una vela inflamada en tiempos de esperanza a la mujer si no creyera en la locura que la gente va a salir sin sonre si no creyera que en el monto que en el monto se esconde el trimo y la cadura Si no creyera en la balanza, en la razón del edificio Si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que haces yo, si no creyera en mi camino Si no creyera en mi camino, si no creyera en mi silencio Que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin canter Un ama sin cuello de cuentas intenso Un rebotito de carne con madera Un instrumento firme con el resplandor De luces divisas montadas parecen Que cosa fuera el corazón, que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin canter Un tetapero que traidor de los aplausos Un servidor del pasado en copas nuevas Un instrumento de dioses de locas Unido hervido con tapu y lente fuera Que cosa fuera el corazón, que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin canter Que cosa fuera el corazón, que cosa fuera el corazón Que cosa fuera la masa sin canter Si no creyera en lo más duro Si no creyera en lo más duro Si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en esa herida, si no creyera en la que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse el mar de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que fue, si no creyera en lo que quiero, si no creyera en lo que levantara, Que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin canter Una maravilla que se recuerda a su centro Un remoto rico de sangre con mael Un momento que se reconoce en el plantón No me necesita un par a la pared Que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin canter Un testapelo del rey de los aplausos Un servidor de pasado en copas nuevas Un determinador de dioses de los canter Subido, hervido, contra dulces de cuela Que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin canter Que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin canter Que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin canter Volta afuera la masa sin canter He estado al alcance de todos los bolsillos Porque no cuesta nada mirarse para adentro He estado al alcance de todas las manos Y han querido tocar mi mano amigamente Pero pobre de mí, no he estado con los presos De su propia cabeza como vada No he estado en los que ríen Con solo media risa Los delimitadores de la primavera Hay gente que escribe ahora que yo fui el primer disidente De Cuba, ¿no? El primer disidente contra la revolución En realidad Disentir quiere decir discrepar Pero la disención no implica necesariamente Un antagonismo Y yo lo veo de esa forma Una cosa es estar contra lo mal hecho Contra los errores Contra el absurdo Contra la esencia misma de una idea Los problemas que hubo en el ICR Que eran problemas También de contenido Pero yo pienso que eran más de forma De esquemas, de forma Que si uno se dejaba un poco el pelo largo Que si los pantalones estrechos Hasta las botas militares Que yo usaba en esa época Porque no tenía otros zapatos Me crearon problemas No solamente fue un problema de imagen Televisiva Sino también Me llevó un poco a A la imagen también De lo que proyectaba en las canciones Y por eso también empecé a decir cosas Que pasaban en la vida cotidiana Eso también fue un foco de tensión En definitiva Para no ser muy largo esto Me botaron de la televisión Aunque se dice que me sobran enemigos Todo el mundo me escucha Bien quedo cuando canto Yo he preferido hablar De cosas imposibles Porque de lo posible Se sabe demasiado Y por esa época Ya yo tenía vínculos Con la Casa de las Américas Sobre todo a través de Aide Santa María Que había hecho un festival De la canción contestataria De la canción protesta Mucho, en gran medida Por la valentía de Aide Por esa voluntad que ella tenía De creer en los jóvenes De enfrentarse a ideas absurdas Y todo eso Se empezó a crear Toda aquella cosa Que más tarde fue El movimiento de la nueva truja Pero he dicho lo mismo A tiempo Y sonriente Esto fue una etapa muy interesante Porque entre otras cosas Me di cuenta de que En la gente que Que tenía posibilidades De poder En la dirigencia De la cultura De la nación No había ideas iguales Y por una parte En el ICR Había gente Un poco más estrecha En Casa de las Américas En Casa de las Américas Había gente Que la verdad Que la verdad Y la pregunta Me jure tanto Que de ella era decir Que solo se la hace Respetar Si alguien roba Y no importa La vida que hace Había donde debemos Practicar las verdades Hasta donde debemos Escriban Pues la historia Su historia Sobre En la diario El primer viaje Que hice Lo hice Porque me dio la gana O sea Porque realmente Sentía la necesidad De salir Y no tenía otra Forma De hacerlo Que a través De De mis propios Hablando con un compañero De la juventud Con Alberto Rodríguez Aruso Que era el de Cultura de la juventud Me acuerdo que fue En el García Lorca Le dije Coño Como me gustaría Hacer un viaje En barco Y me dijo Cuando tú quieras Nosotros La gente De la juventud Te lo propiciamos El caso fue Que Me metí Casi cinco meses Navegando Pasando de barco En barco Cantando De los pescadores Y Viajando Por toda la costa Occidental Africana Desde Desde Las islas Canarias Hasta Hasta Sudáfrica Y Fue una experiencia Extraordinaria Hice muchísimas Canciones Ojalá Ojalá Que las Ojalá No te toquen El cuerpo Cuando caigan Para que No nos Fue Convertido En Tristán Ojalá Que la Llegué Deje De 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 manipulación, hace algunos años en Madrid, cuando Valladares, aquel famoso contrarrevolucionario que después lo hicieron representantes de los Estados Unidos en la Asamblea de los Derechos Humanos, en España escribió un artículo que se llamaba Querido Silvio, estando yo ahí, donde reproducía lo que él decía que era el texto de la canción y que era un texto totalmente adulterado, donde cambiaba cosas del texto, para darle veracidad a la tesis de que era una canción u otra fila. Yo no sé si con la intención de que la gente pensara que yo cambié el texto después, pero bueno, todos los que escucharon la canción entonces saben que siempre he cantado ojalá con la misma letra. … … ¡Suscríbete al canal! 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 Yo pienso que la contrarrevolución fuera de Cuba ha jugado con esta posibilidad de que uno deserte, de que uno se desengañe, de que uno se aburra, de que uno se arte. Mira, si yo no me harté cuando me estaba andando con una soga y con un palo, como diría Vallejo, menos me voy a hartar ahora. Que nos están dando con una soga, con diez sogas y con diez palos a todo el mundo. En este caso, nuestro genio me dice. Porque la canción del necio es como un plante, ¿no? Este es un plante revolucionario. El necio parece que es una canción que ha molestado muchísimo a algunas personas en Miami. Mira, la gente de Miami, los cubanos quiero decir, hasta que yo hice el necio, hablaban de mí en un tono un poco como que dejándome una puerta abierta. Como que siempre han hablado con respeto, con respecto a, bueno, al rigor con el que uno se plantea, el del trabajo, ¿no? Y... Pero siempre un poco como con una esperanza de que uno se diera cuenta de las atrocidades, del comunismo y de todo ese tipo de cosas, y que diera el salto. También todo esto un poco alimentado por esa mística de antes, de cuando, aquella época en que, no sé, en que nadie criticaba, y uno criticaba, Toda esa mística que se creó alrededor de uno, de disidentes, todo ese tipo de cosas. Y todo eso ha dado lugar a... A que se arraigue dentro de la conciencia de la gente que no quiere la revolución, que está contra la revolución, O de alguna gente, de sus ideólogos, fundamentalmente. La imagen de un sillín contra... Yo quiero ser a la zurda más que diestro Yo quiero hacer un congreso del mundo Yo quiero rezar a fondo un mundo nuestro Dirán que pasó de moda la locura Dirán que la gente es mala y no merece A su parque iré soñando travesuras Acaso multiplicar panes y frecen Hubo un periodo ahí En que la gente Casi que nos acusaba De que en un principio nosotros hacíamos más canciones Que tenían que ver con lo social Y que después como que nos fuimos diluyendo En cuestiones más amorosas, más filosóficas, más de otro carácter El problema es que eso es lo que hacen los tiempos con los hombres Los tiempos son duros O especialmente duros Y inevitablemente te arrastran En tiempos de más calma Uno tiene más instantes para dedicarnos a otras cosas Otras reflexiones, a otras cosas Estos tiempos no te hablan de la manga Sino que te tiran del cuello El arte no tiene papel El arte tiene el papel Que cada artista O sea, que cada hombre En sus circunstancias Sea capaz De detectar De vivir De gozar De sufrir Y por supuesto De expresar Y de eso se trata En tiempos como estos No es que uno se lo proponga por conciencia No es que No es que uno diga Ahora hay que hacerlo No Ese ahora hay que hacerlo Lo traen inscrito las musas Con un hierro caliente en la punta No es que la parezca La obra de Rosy El cielo se cayó Y en ella el amor Me hizo La carita Se la robó Pero era tan temprano Que en otra vida Se la robó las manos y hace mi amor Creí que las estrellas la iban a buscar y que en su cara me llaste con mi amor Me dijo, tengo frío acércame el calor y fui con tanto brillo que encendí su corazón Y mientras la abraza me dijo en un templo el suelo se mandaba para que nadie le tocó me llaste con mi amor y me llaste con mi amor y mi amor y me llaste con mi amor y me llaste con mi amor Siempre me quieras dejen de ti Oh, bota de los hijos No dejes de caer Para que el amor mío Siempre me quieras dejen de ti 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 Hay muchas formas de ver el mundo. Hay quien espera que uno diga otras cosas. Hay quien espera, por ejemplo, que uno se ponga a contar el rosario ahora de todas las dificultades y de todas las dificultades que estamos pasando sin tener en cuenta las causas fundamentales de las dificultades de lo que estamos pasando. Hay quien entiende que decir cosas en este momento es decir cosas contra la revolución y que lo demás no es decir cosas. Y este es el esquematismo, sobre todo de los enemigos de la revolución. Porque en el fondo, quienes dirigen ideológicamente la tesis de allá son los neo-anexionistas. Son los que quieren, de una forma abierta o encubierta, anexar a Cuba, a los Estados Unidos. Y ese fue un problema que ventiló y de una manera además genial, Martín. Yo no sé lo que es el destino Caminando, pues no se me voy Allá Dios te hallará divino Yo me muero como un brujo Yo me muero como un brujo Yo me muero como un brujo Ahora, a mí una de las cosas que me preocupa mucho de este momento desde ese punto de vista cuando por ser este momento tan sensible, tan especial que exige quien tenga sensibilidad revolucionaria y sensibilidad patriótica sensibilidad independentista que aguce todos sus sentidos y que los ponga en función de la idea de la patria y de la idea de la independencia A mí lo que me preocupa es no hacer algo que le pueda servir al enemigo pero ni en un pedacito y quizás antes por ser otro tiempo por ser otro momento no me preocupaba tanto por eso y yo podré quedar de cualquier cosa pero de lo único que no voy a quedar coño es de un contribuyente a la idea que asesinó Martín que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo que machacaran mis manos y mi boca que me arrancaran los ojos y el bagajo era que la neta la parió conmigo la neta de lo que hoy resulta necio la neta de asumir al enemigo la neta de vivir sin tener precio no sé lo que es el destino tan alto fue lo que fue hay adiós de cara divino yo me muero como vivir yo me muero como vivir yo me muero como vivir dirán que la gente es mala y no merece a su parte iré soñando otra vez la neta de asumir al enemigo la neta de vivir sin tener precio no sé lo que es el destino tan alto fue lo que fue yo me muero como � yo me muero como vivir yo me muero como vivir te molesta mi amor mi amor es tu venta mi amor es tu mal que el viernes Te molesta mi amor, mi amor sin antifaz, y mi amor deslujarte de paz. Te molesta mi amor, mi amor de humanidad, y mi amor de sumarte en su edad. Te molesta mi amor, mi amor deslujarte de paz. Mi amor es un arte mayor, mi amor es mi prenda encantada, es mi extensa bondada, es mi espacio sin fin. Mi amor, no precisa fronteras, como la primavera, no prefieres jardín. Mi amor, no es el amor de mercado, porque un amor sangrado, no es el amor de lucrar. Mi amor es todo cuanto tengo, y no niego o no vendo, para que respiras. Si te molesta mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Me спасибо. ¿Qué molesta mi amor, mi amor de juventud y mi amor de fumarte en grito? ¿Qué molesta mi amor, mi amor de juventud y mi amor de fumarte en grito? ¿Qué molesta mi amor, mi amor de humanidad? ¿Qué molesta mi amor, mi amor de juventud y mi amor de fumarte en grito? ¿Qué molesta mi amor, mi amor de juventud y mi amor de juventud? ¿Qué molesta mi amor, mi amor de juventud y mi amor de juventud? ¿Qué molesta mi amor, mi amor de juventud? ¿Qué molesta mi amor, mi amor de juventud? ¿Qué molesta mi amor, mi amor de juventud y mi amor de juventud? ¿Qué molesta mi amor, mi amor de juventud? ¿Qué molesta mi amor, mi amor de juventud? ¿Qué molesta mi amor, mi amor de juventud? Y despeña tu duele, mi tiempo por el amor Que se amó dar un río, el mundo del sentido Por quien mereces amor Y despeña tu duele, mi tiempo por el amor